En el municipio de Fredonia se llevaron a cabo los Juegos Departamentales del Magisterio Zonal Suroeste, donde Urrao participó con 123 deportistas, de los 996 que llegaron de toda la subregión. Del 27 al 2 de diciembre participamos alrededor de más de 120 deportistas entre categorías individuales y grupos de conjunto. En la fase, pues en la parte de conjunto, todos llegamos a las finales. Nos fue excelente en la participación en distintas pruebas a nivel de atletismo, teníamos pruebas de 100 metros, 200 metros, 1.500 metros, 3.000 metros, 5.000 metros. Salto largo, lanzamiento de disco y lanzamiento de bala. Participamos en varias categorías de la A, la D y la categoría señor. De esta disciplina obtuvimos 13 medallas de oro, 6 de plata y 5 de bronce. En atletismo clasificamos 3 a los departamentales. De esas 13 medallas, orgullosa de haberme ganado 3 de oro. A nivel de 1.500 metros, 3.000 metros y 5.000 metros, pruebas de fondo y de resistencia. Gracias al apoyo de la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Educación Departamental, Administración Municipal y un aporte de los docentes, se logró la gran participación de los urraeños con sus respectivos uniformes y demás artículos requeridos por los deportistas. El trabajo siempre se caracteriza por la alegría y por las ganas de participar en este tipo de eventos, tanto culturales como deportivos. Estos juegos están enmarcados dentro de una política departamental que es el bienestar docente y la búsqueda de la salud mental. Al final de año que estamos tan atareados y que están tan presionados con los trabajos, con los informes, es de verdad un relax, una avenida, la calma de este tipo de actividades en donde los maestros vamos masivamente y no solamente competimos, sino que nos encontramos con compañeros de todos los municipios del suroeste y podemos compartir a otro nivel además del deportivo. Urrao se coronó como el campeón general de los encuentros deportivos departamentales de la subregión del suroeste con oro en baloncesto masculino y femenino, voleibol femenino y futsal femenino, 13 medallas de oro en atletismo y subcampeones en fútbol, futbol sala, villar y natación. Un logro importante porque habrá una gran representación femenina en la final departamental.